Un brutal lección de Ani Gartiburu a Cristina Pedrochi, Televisión Española, además de Ana Obregón, con Ibai Llanos en las campanadas de 2022-2023. Una vez más las sorpresas o la improvisación ha marcado, bueno, lo que han sido las campanadas. El año pasado un contagio de Ana Obregón la privaba de estar al frente de Televisión Española y este año sucedió tres cuartas partes de lo mismo con una Ani Gartiburu, que no solo se ha quedado sin su compañera o que el año pasado se quedaba sin su compañera, sino que este año era apeada de Televisión Española, parece ser, que son luchas internas por los distintos contactos que ha tenido Ani Gartiburu con otras cadenas, como es el caso de la autonómica Telemadrid, y a partir de aquí la dejan fuera después de la friolera de 17 años al frente de las campanadas. Desde 2005 no sucedía que poníamos la 1 y no veíamos a Ani Gartiburu y lo cierto es que la echamos y mucho de menos. Para los que conectaron con la 1, al menos esta es nuestra impresión. Echaron en falta a la vasca, vamos, de todas, todas. Es que si bien pues Ana Obregón está otra vez emocionada por esas pérdidas a nivel personal que ha sufrido durante este último año y los últimos años, si bien la emoción se apoderó de su discurso y fue sentido y fue bonito, nos encontramos con unos morancos que ponía la nota de humor cuando no venía a cuento, que pisaban a Ana Obregón cuando se ponía pues un poco más emotiva, que querían sacar chistes cuando quizás no era la ocasión y que se les notaba, pese a su experiencia al frente de la televisión, especialmente Verdes, ya que era su debut en las campanadas. Con Cristina Pedroche sucedía tres cuartas partes de lo mismo. Tiene ya un importante historial al frente de las campanadas, tiene el papel esterar, porque al fin y al cabo Chicote pues queda en un segundo plano y una vez más volvió a fallar con su discurso, con su vestido y con absolutamente todo. Es cierto que como sucede con Anígar Tiburro no se lo pusieron fácil. Esa exclusiva de lecturas publicando su embarazo que ha molestado muchísimo a la pareja, de hecho no se descarta que emprendan acciones legales, pues quizás trastocó todos los planes de Antena 3 y de Cristina Pedroche porque quizás su embarazo iba a ser un tema central y ayer Cristina Pedroche, mejor dicho esta noche, esta madrugada, cuando ha entrado el 2023, no ha hecho ni una sola mención a que está embarazada, a que está esperando un hijo, a que está en estado de buena esperanza, quizás como acto de rebeldía o quién sabe si como medida legal, futuriblemente hablando, de cara a emprender acciones legales por este hecho que para muchos es un atropello en todos los sentidos que una persona no tenga derecho a marcar los tiempos de su propio embarazo. Dicho esto, Cristina Pedroche otra vez más, bonitas palabras, bonitas intenciones, que si una tienda de campaña de Acnur, que si un homenaje a los refugiados, que si todo el mundo debería, bueno, tener presente lo que está sucediendo en Ucrania, repetimos buenas intenciones, pero su discurso otra vez fallaba, era poco profundo, era ramplón, era muy superficial, se la veía un poco atropellada, más nerviosa de lo habitual y, como decimos, la excusa de la improvisación no vale del todo porque Antena 3 es un grupo potentísimo, el más visto este último año, tienen un montón de medios, llevan todo el año, como siempre dicen, preparando este evento, hay expertos como en el mundo dicen que quizás hubo una serie de cambios en la vestimenta, en la indumentaria, en el discurso, por todo lo sucedido con la filtración del embarazo, pero nos encontramos con una Ani Gartiburu, que este es el tema, fichaba por Ibai casi que 48 horas antes de que se celebrase lo ocurrido, vamos, que se celebrasen las campanadas, no tenía ni vestido, los medios están haciendo eco hoy de cómo han tenido que ir a marchas forzadas para hacerle ese dos piezas con el que volvía a estar espectacular otra vez de rojo y, sobre todo, se adaptaba a un medio que no es el suyo, a un formato que no es el suyo porque Ramón García sí que ya lleva unos añitos con Ibai, pero lo cierto es que Ani Gartiburu es una persona más de la uno, más de cadena, más de televisión y en Twitch ha brillado como nunca, como siempre, mejor dicho, como siempre nos tiene habituados porque es una persona muy versátil, es una persona que no habla de más, que no tiene el protagonismo de más, pero que siempre está acertada, es un poco la que puso la cordura con Ibai porque Ramón García a lo mejor se extendió un poco porque Ibai quizás estaba un poco nervioso a la hora de cortarle y Ani Gartiburu es la que decía oye, vamos a hacer esto, oye, que quedan ya solo dos minutos, que no sé qué, es la que un poco llevaba la voz, no cantante, pero sí que llevaba un poco lo que es el orden en su cabeza de esa amplia experiencia que tiene de 17 años seguidos dando las campanadas en televisión española, pese a, como decimos, haber sido todo tan improvisado, hizo los deberes y de qué manera dio datos tan interesantes como que la primera vez que Ramón García se sentaba, bueno, o se ponía en un balcón de la Puerta del Sol para dar las campanadas allá por 1995, ese mismo año nacía Ibai Llanos, que es que no deja de ser llamativo el salto generacional que hay entre unos y otros y como decía el propio Ibai, pues estas campanadas en Twitch que la verdad han llegado para quedarse, pese a que las audiencias quizás todavía no son comparables a la televisión con sus varios millones, aunque es cierto que la retransmisión de Ibai Llanos en este preciso momento tiene ya más de dos millones de visitas, es cierto que todavía por datos no puede competir, pero esto que ha hecho Ibai de juntar a varias generaciones, de hacer que ya la gente no tenga excusa para no sentarse toda la familia a ver a un chico joven de veintipocos años como Ibai y a referentes televisivos, porque es que es por primera vez Twitch, por primera vez Internet, por primera vez las plataformas han robado el espectáculo a la televisión, se han vuelto más tradicionales que la televisión, se han vuelto más precisas que la televisión, más emotivas que la televisión y esto lo hace un chaval, bueno, tiene patrocinadores, tiene sus medios, pero comparar los medios de televisión española de Antena 3, de Telecinco que ni la nombramos, porque lo de Telecinco ya con las campanadas parece que se rinden y el espectáculo con Risto Mejide y Mariló pues es un poco el de siempre, es decir, tampoco ni están ni se les esperan, ni lo intentan y en ese sentido pues solo hablamos de la 1, solo hablamos de Antena 3, pero ahora gracias a Ibai Llanos comenzamos a hablar también de Twitch, un Twitch que como decimos ya no hay excusa para que toda la familia no se siente a verlo porque está un chavalito de veintipocos años y están dos auténticos referentes monstruos de la televisión, personas que siempre o casi siempre o que asociamos a las campanadas porque son las que han estado ahí durante los últimos 15 años, 15-20 años, como son Ramón García y Eane y Gartiburu y la verdad que no hay muchos motivos para no huir de la televisión porque ayer fue un poco esperpéntico todo, insistimos, Cristina Pedroche y su discurso con buenas intenciones no caló, se quedó muy en la superficie, el papel de Chicote siempre como un poco en segundo plano también cansa un poco, además hubo fallos técnicos, Chicote que se alargaba a la hora de hablar, Cristina Pedroche que le cortaba, fallos de sonido, se colaba en sonido que no iba a beber, lógicamente están embarazadas, no iba a beber cerveza como estaban patrocinando en Antena 3, la 1, muchísima desconexión entre los Morancos y Ana Obregón, al menos eso percibimos nosotros desde casa y es que cuando tocaba ponerse un poco serio los Morancos se ponían un poco humorísticos, cuando tocaba lo contrario muy poca sintonía entre ambos, seguramente que la que más echó de menos a Ana y Gartiburu, aparte de Televisión Española porque el fichaje de los Morancos no fue ni mucho menos acertado, fue la propia Ana Obregón, se nota mucho cuando tienes una persona de esa experiencia a tu lado y sin duda ayer Cristina Pedroche fue una vez más la perdedora, no nos queremos ensañar con ella porque al fin y al cabo le dieron un palo tremendo con esa publicación de su embarazo en la revista Lecturas, pero no estuvo especialmente acertada, el vestido, muchos están empezando a decir ya que es el peor de toda su carrera y vamos al mismo tiempo vemos una televisión española que echó a Ana y Gartiburu de malas maneras quizás por huir hacia otros destinos televisivos y que va a pagar muy caro, si no con audiencias va a pagar muy caro esta decisión porque Ana y Gartiburu brilló y de qué manera en Twitch, dio protagonismo al mayor enemigo en este momento de la televisión como son las plataformas porque es así e Ibai Llanos pues logró un espectáculo más que decente con un Ramón García pues que estuvo muy bueno estuvo muy acertado con una Ana y Gartiburu que se estrenaba y que hablaba un poquito menos pero que era un poco la que ponía la cordura y por el contrario veíamos a los Morancos que estaban más verdes que vamos que todos los que cualquier presentador de las campanadas y que además en nuestra opinión estuvieron muy poco acertados y como la verdad como para que no les vuelvan a llamar porque hasta los propios hermanos tenían papeles así un poco opuestos uno estaba más distraído el otro menos y la verdad que pues enturbiaron bastante lo que era el discurso de Ana Obregón que era el tema central una vez más por esa marcha por esas por esas ausencias que tiene en su vida y que muchos hemos tenido durante estos últimos años que han sido muy complicados así que nada coméntanos qué te han parecido a ti las campanadas con quién las viste qué canal pusiste qué sensaciones te transmitieron porque tú piensas que Cristina Pedrocho lo hizo genial que Ana Obregón lo hizo genial que los Morancos lo hizo genial pero nosotros habiendo visto ya la mañana de hoy todas las campanadas de las distintas cadenas nos quedamos con Ane nos quedamos con Ramón y nos quedamos con Ibai Llanos Atres de los Subversos � 2030 Ane nos quedamos con로meros a los autopsis a la 마港 a la sensación опас a a a a a a